Muchos hechos del turismo en el país, pero estamos todos conscientes de que el turismo trabajando en un equipo y entre todos tiene muchos objetivos y desafíos por llevar adelante, para diversificar nuestra economía, desarrollando socialmente con equilibrio territorial nuestras provincias y la patria. Gobernador, la importancia que tiene hoy, por ejemplo, que pueda sesionar el Consejo Federal de Turismo aquí en la provincia. Yo quiero agradecer la apertura y la sensibilidad de Gustavo. Gustavo no es la primera vez que viene a la provincia. Gustavo es una persona que la primera vez que pedí una audiencia estaba viendo qué escritorio tenía, dónde iba a trabajar y yo estaba premiado por el Mundial de Motocross. Me atendió rápidamente porque tiene también ese amor y esa visión de ser un hombre del interior del país, de Córdoba, y sabe que cuando uno está haciendo una gestión, tiene en esa gestión la duda si te van a recibir, cómo te van a recibir, a qué hora. Y prácticamente sin audiencia, Gustavo me abrió la puerta, fue el primer gobernador que recibió. Yo tenía la presión de volver a realizar el Mundial de Motocross. Y rápidamente tomó la decisión de fortalecer este evento, volcando los recursos económicos, y tuvimos la alegría de que este año pueda participar él con su familia. Y al igual que yo, que no somos de oficio de las tuercas de las motos, hemos podido comprender que detrás del Mundial de Motocross hay una excelente oportunidad para mostrar, para vender, para abrir la puerta a la ventana de la energía y de Argentina en mundo. Y esto es jugar en primera. Y esto es lo que tenemos que entender. Diversificando el turismo deportivo, cultural, recreativo, paleontológico, termal, gastronómico, religioso. De esta manera es que vamos a generar desarrollo económico con desarrollo social. Ahí, en Villa de la Angostura, tuvimos la oportunidad de mostrarle al mundo parte de la patria. Y esto es muy importante porque tenemos que rescatar las ventajas comparativas y en pleno respeto a la identidad regional de cada una de las zonas del país. Y esto hay que articularlo. Bienvenido que vengan por las distintas riquezas que hay en el país. Que vengan por el glaciar Perú de Moreno, que vengan por cada uno de los recursos. Porque si a Santa, si a San Juan, si a Renegro, si a cada provincia le va bien en materia de desarrollo turístico, esto llega y contagia.